Para el caldillo, el pescado. Para el pescado, el aceite. Y para dormir, amigo, un ojiquillo de bello y de poñón. Nosotros vamos con la farra de los pescados, entonces pues. Los pescados, para dentro de la harama, que les va a tener la manza de tomar. ¿Quién la tiene en la manza de tomar? Celebrando el tratamiento. De un condeo, de un condeo con una hoja. Los pescados, para dentro de la harama. Y una jaima la guitarra. Y los choros la cantan, caramba, que bajo el agua. El pulpo toca el arpa y una jaima la guitarra. Que bajo el agua así, caramba, y este que cierra. La bala del ciclo, caramba, con la ballena. Que bajo el agua, el pescado. Y fue el condeo rechado. De un condeo rechado, caramba. De un condeo rechado, caramba. Gracias por ver el video